El día que naciste yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía, estrella de plata, la que más reluce. ¿Por qué me llevas por este calvario llenito de cruces? Tú vas a acabar por el firmamento. Y llego ciegasita por estas tinieblas a pasito lento. El barco de vela de tu batería me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. El día que naciste yo, ¿qué planeta reinaría? ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. Estrella de naca, te amas, licuena. Y di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. Yo haré lo que más seré. Reineros, lucero. Y cuando el día que la lleven presa, te iré, te quiero. Me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. Me trajo a este puerto donde se me ahogan los cinco sentidos. Y cuando el día que naciste yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. No hay casiInt tries sized a esta projetada. No hay casiospreador comercial que no muchos química se could real. Subtitulado por Chile. Subtitulado por IRM Azul. Gracias.